Con todo cariño para ustedes, toda la tierra es Belén. Porque Dios quiere a nosotros, porque nace cada día, Dios nos nace cada día, Dios nos nace cada tarde, en cada nueva alegría, en cada amor que renace. Dios nos nace cada día, Dios nos nace cada tarde, toda la tierra es Belén, todo el mundo es alegría. Porque Dios quiere a nosotros, porque nace cada día, Dios nos nace cada día, Dios nos nace cada instante, en cada rostro sin nombre, y en cada niño que nace, Dios nos nace cada hombre, Dios nos nace cada instante. Toda la tierra es Belén, todo el mundo es alegría, porque Dios quiere a nosotros, porque nace cada día, porque Dios nos nace cada día, Dios nos nace cada puerta, Dios nos nace cada clase, en cada luz se despierta, Dios nos nace cada día, 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 Dios nos nace cada clase, toda la tierra es Belén, todo el mundo es alegría. Porque Dios nos nace cada día, 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 con risa, viene el amor de una madre, Dios nos nace en cada brisa, Dios nos nace en un en cambio, toda la tierra es querer, todo el mundo es alegría, porque Dios viene a nosotros, porque nace en cada día, porque Dios viene a nosotros, porque nace en cada día, Dios nos nace en cada amigo, Dios nos habla en el vecino, en cada día que vivo, y al compartir como amigo, Dios nos nace en cada amigo, Dios nos abre en el vecino, toda la tierra es querer, todo el mundo es alegría, porque Dios viene a nosotros, porque nace en cada día, Dios nos nace en cada día, Dios nos nace en cada gracia, Dios nos nace en perdonarnos, Dios nos nace en cada día, Dios nos nace en cada día, Dios nos nace en cada día, porque Dios viene a nosotros, porque nace en cada día, porque Dios viene a nosotros, porque nace en cada día, Dios nos nace en cada día, bendecirá.